Otro de los puntos que pide evaluar el manual de entrega de información BIM es sobre los elementos duplicados e intersecciones posibles que puede tener un modelo al momento de ser entregado. Bueno, parte de la entrega mínima del modelo es que este no venga con elementos que estén duplicados y que no venga con elementos que estén en estado de choque. Y eso no implica una interferencia entre disciplinas, sino que lo que hace referencia al manual de entrega de información es a la disciplina en sí. O sea que un modelo que se está entregando por parte de una especialidad como arquitectura o como proyecto sanitario no puede tener elementos que están chocando entre elementos de la misma disciplina. Veamos cómo esto se puede solucionar y revisar dentro de Revit. En Revit hay varias herramientas que nos permiten hacer la evaluación de elementos duplicados y elementos en intersección dentro del mismo Revit. Por ejemplo, cuando alguien hace un elemento duplicado, que usualmente ocurre cuando se realiza un copiar y pegar mal ejecutado, uno termina básicamente pegando un elemento sobre el mismo elemento. Revit hace la advertencia, pero lamentablemente las advertencias permiten que el usuario pueda seguir trabajando sin problema. Por lo general, estas advertencias se van acumulando y uno no ve que hay elementos que están duplicados. Las advertencias dentro de Revit se pueden ver en gestión, manage, en la paleta de revisión de advertencias. Acá me está dando una advertencia general acerca del número de cortina, nada importante, y me está dando una segunda advertencia diciendo que hay elementos que son iguales, que están ubicados en la misma ubicación y que esto podría resultar en doble conteo al momento de hacer listado de tablas de estos elementos. Si yo los quisiera ver, puedo desplegar acá la advertencia y me está diciendo acá que está esa advertencia 2 y que estas dos columnas son iguales y en la misma ubicación. De hecho, ya uno puede notar que el programa me está resaltando dónde se encuentran estos elementos. Igual yo le puedo pedir que me muestre y lo que él trata de hacer es un acercamiento al elemento de un problema. Y lo otro que puedo hacer directamente desde este panel es tomar el elemento y decirse que quiero borrar una de las instancias, borrar acá la seleccionada, lo que me permite que si vuelvo al panel de advertencias, ya solamente tengo un tipo de advertencias respecto a elementos duplicados. Puedo ir a la segunda, pueden ver que es este otro pilar, hago el mismo ejercicio, selecciono, tomo acá una de las instancias que están con dúplica y le digo que borra el elemento seleccionado. Con respecto a los elementos en choque dentro de la misma disciplina, yo directamente en Revit tengo herramientas de revisión de coordinación en colaboración y tengo acá el chequeo de interferencias al final de la cinta de herramientas. Si yo despliego acá, le voy a decir que quiero correr un nuevo chequeo de interferencias. Y en este momento el programa me está mostrando que va a hacer una revisión de alguna categoría en particular versus una categoría en particular. Para simplificar el ejemplo voy a seleccionar Structural Framing contra Structural Framing. Y voy a presionar acá OK para que vea si hay elementos que están en estado de conflicto entre los elementos que son de marco estructural, donde se encuentran básicamente las vigas. Revit rápidamente me muestra que hay varios elementos con este problema. De hecho si lo voy a ir resaltando también me lo resalta el mismo proyecto. Y quiero ejemplificar acá con los dos últimos. Lo que me está mostrando es que hay vigas chocando acá. Esas dos vigas están chocando con esta viga principal de la cubierta que hace el alero del proyecto. Lo que voy a hacer es hacer modificación de esto. Voy a cerrar. Voy a ir a la vista del sitio. Voy a configurar un corte que pase por ese sector para que sea más fácil mostrar el cambio. Estas son las vigas en cuestión que están en esa posición. Voy a tomar las vigas y con respecto a su desfase en Z voy a modificar su posición de tal manera que queden bajo la otra viga. Ya tengo esa solución. Voy a volver a colaborar. Chequeo de interferencias. Mostrar el último reporte. Y voy a pedir que reevalúe estas pruebas que se encuentran acá. Digo refrescar. Y pueden ver que se disminuyó la cantidad de interferencias. La idea es básicamente que dentro de una misma disciplina uno entregue un modelo IFC que no tenga este tipo de problemas. Tratando de revisar que no hay elementos duplicados y que no hay elementos en estado de choque. Ahora, si quisiera hacer este testeo de elementos duplicados e intersecciones con IFC fuera del programa nativo tendría que exportar el archivo con los problemas y cargarlo en algún programa que sea capaz de hacer detección de interferencias y chequeo de duplicidad. Por ejemplo, dentro de la colección tenemos a Autodesk Naviswork. Voy a cargar el archivo. Y vamos a utilizar dentro de un IFC la herramienta de detección de interferencias que se encuentra dentro del detective. Vamos a hacer una prueba. Lo voy a llamar main. Lo que voy a hacer es configurar que el archivo entregado versus el archivo entregado revise si hay elementos duplicados. Voy a correr la prueba y acá el programa me advierte de dos elementos duplicados. Si los quiero ver, al mismo tiempo voy a abrir acá el panel de mostrar los resultados. y voy a agregar una segunda prueba donde voy a configurar de que aquellos elementos categorizados como Structural Framing versus elementos categorizados como Structural Framing y es una interferencia dura. Voy a correr la prueba y me está mostrando acá todos los elementos de enchoque al mismo tiempo. Y lo que voy a hacer es recargar el modelo con los cambios que había hecho dentro de Revit. Entonces, dentro de un Icework voy a pedir que actualice el modelo yendo a Home, voy a decir Refresh. Voy a presionar acá la prueba, voy a correr el nuevo de la prueba y pueden ver que acá me está marcando que hay algunas que se encuentran ya en estado resuelta. Y con eso se solucionaron seis. De esa manera podemos evaluar a través del archivo BFC en un programa que no sea en nativo. ¡Gracias!